Como seguramente voy a leer algunos párrafos, pido permiso a fin de no hacerlo. Lo conseguí. Bien, la verdad que estudiando un poco y leyendo acerca del espíritu de esta ley, al cual suscribo completamente, creo que nadie podría estar en contra de una capacitación contra la violencia de las mujeres. Entonces, sí, sí, creo que hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. No voy a coincidir en todo lo que se dijo en cuanto a que si tal vez esta ley estuviese vigente, lo de Micaela no hubiese ocurrido. Creo que no. Creo que no porque me puse a leer un poco cuál es el material que incluso el Instituto Nacional de la Mujer provee como orientación para la aplicación de esta ley. Micaela fue violada y asesinada por un delincuente que la justicia dejó salir y que no tenía... De hecho el juez pasó un proceso de jury, no sé cómo le habrá ido. Y la persona, sin tener que desmerecer el trabajo que cumplía, porque todos los trabajos son dignos, este asesino que la violó y la mató, no era un empleado público, sin perjuicio de que puede ser de cualquier profesión, pero era un hombre que se dedicaba a lavar jaulas de camiones. Por eso digo, sin estigmatizar una actividad, porque todas las actividades, creo que todos los trabajos son dignos. Entonces creo yo que leyendo parte de lo que dice la ley, la verdad que hasta el articulado y hasta el artículo 7 estoy plenamente de acuerdo. Creo que se debe llevar adelante. Creo que sí es importante que en todos los estamentos del Estado se trabaje. Nadie mencionó la palabra familia y muchas, muchas de las cuestiones de violencia contra la mujer se dan dentro del seno familiar. No se menciona prácticamente en el proyecto, ni siquiera en el material que sugieren. Pero lo que sí me llama la atención es que la ley, tal vez el título lo pusieron intencionalmente o no, pero dice capacitación obligatoria en género y violencia contra la mujer. Y hago énfasis en esto porque habemos muchas personas que consideramos y creemos, más allá del respeto irrestricto a todos los géneros y a todas las concepciones y las formas de verlo, creemos que esto no tiene mucho para aportar en contra de la violencia contra las mujeres. Y lo que más me llama la atención es el artículo 8. Yo no sé si han leído el artículo 8, pero como ya pedí autorización, lo voy a leer. Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria correspondiente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres. Dos cosas gravísimas. Primero que nada, la obligatoriedad implica el castigo de falta grave. Consultando con quienes entienden en el tema, la falta grave puede ser causal de despido. Inicio sumario, causal de despido. O sea, el que no hace el curso y no lo justifica, primero que puede ser despedido de la actividad pública. Empleados públicos, les digo eso, pueden ser despedidos. Y segundo, es que los pueden escrachar en una página web. Saquemos los porcentajes de las personas que han incurrido en violencia de género, y si bien creo que todos debemos capacitarnos, y capacitarse es bueno y es importante, y sobre todo en temas sensibles, esta ley no va a afectar al 99,9% o como a varios nueves de los empleados de la actividad pública, porque seguramente no van a caer en este tipo de atrocidades y que tiene que ver con la violencia. Claro, después podemos hilar un poco más finito y empezar a analizar el concepto de la pedagogía feminista, que es lo que sugiere el Instituto Nacional de las Mujeres. Que esto debe ser dado bajo los conceptos o bajo la mirada de la pedagogía feminista, y que da por sentado de que vivimos en una estructura patriarcal, como dijeron algunas de las diputadas que me antecedieron en la palabra. Pero cuando hablan de una estructura patriarcal, no se refiere a la definición clásica del patriarcado como organización social, en la cual la autoridad del padre o del hombre podía ser, estudiamos en la escuela. No, no se refiere a eso. ¿Saben a qué se refiere? A que todos los hombres, esto dicho y escuchado en el último encuentro internacional de mujeres, en el anterior, todo hombre es sospechoso, en el mejor de los casos, y puede ser culpable ante cualquier denuncia, a menos que se encargue de demostrar lo contrario. Permítanme decirme que no estoy de acuerdo con esta concepción, con la concepción de una pedagogía feminista, y tampoco estoy de acuerdo, como muchas personas, en incluir cuestiones que tengan que ver con la ideología de género, que tengan que ver con la ideología de género, tanto intentando inculcarla en la ley de educación sexual que en ninguno de los artículos utiliza la palabra género, basándose en una posible reglamentación, porque hay varios proyectos presentados al respecto. Entonces, cuando nos hablan de machirulos, de autoritarios, más autoritario y fascista que esta ley, que en el artículo 8, por ejemplo, vuelvo a reivindicar los artículos anteriores, en el cual se obliga y es causal de despido, no puedo aprobar este proyecto de ley de la manera que ha sido enviado a la legislatura. Sí voy a instar, lo dijo la diputada Sanz, a que el Ejecutivo dé cumplimiento a esta ley, sin tener en cuenta el artículo 8, porque creo que todas las personas que trabajamos en la administración pública tenemos la posibilidad de pensar diferente. Tenemos la posibilidad. Y quiero decirles algo, en lo personal, porque hay cuestiones, para mí no todo lo personal es político. Yo también prefiero creerle a una mentirosa antes que a un abusador. Yo también prefiero creerle a una mentirosa, pero eso es personal, no es político. El Estado no puede funcionar así. Entonces, la verdad que hablar de que a los hombres nos molesta la mujer en la actividad pública, también personalmente creo, opinión personal, que las mujeres creo que nos aventajan, excepto en fuerza bruta, creo que nos aventajan en casi todo. Y realmente lo he creído siempre y siempre lo he dicho. He tenido reuniones a veces pidiéndome explicación de mis dichos y de mis actos y me he encargado de decirlo. No tengo ningún problema, no se me cae en nada con decirlo porque realmente lo pienso. Pero creo que este proyecto de ley, de la manera que está planteado, no lo puedo votar. Así que dejo constancia, señor presidente, de mi voto negativo. Gracias. Gracias.